¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante relacionado a los procesos jurisdiccionales. En este video te hablaré sobre la carga de la prueba, en qué consiste y cómo establecerla. Así que, comenzamos. Empecemos por saber qué es la carga de la prueba. Pues bien, la carga de la prueba implica, dentro de un juicio, establecer a quién le corresponde aportar las pruebas necesarias para acreditar algún determinado hecho, acción o excepción. La regla general en relación a la carga de la prueba es que el que afirma está obligado a aprobar, a menos que una negativa implique una afirmación. Veamos algunos ejemplos. En el caso de un pagaré, el documento por sí mismo implica la existencia de la deuda. Si el demandado niega la existencia de la deuda porque ya la pagó, esta negativa implica la afirmación de haber pagado, por lo que la carga de la prueba de haber pagado dicha deuda le corresponde al demandado. En el caso de un incumplimiento de contrato, la parte actora debe acreditar la existencia de la relación contractual, presentando al juzgado el contrato que sería el documento base de la acción. Ahora bien, dependiendo de la pretensión en la demanda, la carga de la prueba puede ser más amplia, porque supongamos que este contrato es una compraventa y el actor quiere que se le entregue la posesión del bien comprado. En este caso, la carga de la prueba no solo implica acreditar la existencia de la compraventa, sino que el actor deberá acreditar haber cumplido con su parte del contrato consistente en el pago del precio pactado. Cabe aclarar que ante la regla general que te acabo de indicar, existen algunas excepciones. Estas excepciones usualmente las encontrarás en los propios códigos y legislación en cada caso particular. Sin embargo, te puedo dar algunos ejemplos. En los casos de despido, si el patrón no presenta el aviso escrito de rescisión al trabajador, ya sea directamente o por conducto del juzgado, la separación se considerará injustificada salvo prueba en contrario. Es decir, el patrón deberá justificar el despido en juicio o de lo contrario, deberá pagar la indemnización que corresponde al despido injustificado. Otra gran excepción es en materia penal, donde el principio de presunción de inocencia implica que la carga de la prueba de acreditar, no solo la existencia de un delito, sino la participación del imputado en dicho delito, corresponde acreditarlo al ministerio público. Es importante conocer las reglas de la carga de la prueba y sus excepciones en casos particulares, puesto que si en un juicio te corresponde alguna carga probatoria y no ofreces los medios de prueba necesarios, el resultado implicará que no hayas acreditado tu acción o tu excepción y por consiguiente la sentencia te será adversa. Déjame en los comentarios si te gustaría saber más excepciones específicas a la carga de la prueba por materia. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.